Soy Luisa María Caro, tengo 19 años y soy de Turmeque, Ollacá. El fútbol es lo mejor, lo mejor que pueda haber. Acá sí hacemos amigos, amigos de verdad. Mi familia estuvo muy contenta, sobre todo mi mamá. Cuando me fui le di un poco oro porque soy la menor de la casa, pero igual me apoyó en todo momento. Sí había gente que me decía que no podía, pero les estoy demostrando que sí puedo y que tengo el carácter para estar acá. Principalmente a mi papá, que nunca creyó en mí. La experiencia ha sido única, mejor dicho algo salido de contexto. Me siento muy feliz porque estoy realizando mi sueño. Me estoy demostrando a mí misma que sí tengo el carácter para estar acá y que voy a seguir, voy a ser una gran oficial. Es una experiencia única, van a ser unas personas disciplinadas, van a valorar a su familia y todo lo que tienen. Este es mi proyecto de guía y por eso estoy acá. Para demostrarme que sí puedo y que voy a ser la mejor, estamos en el batallón guardia presidencial y estoy prestando mi servicio militar. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.